Hoy Andrea eligió sentirse bien. Por eso empezó el día comiendo unas deliciosas Agualay de costa. Y como se sintió bien, le dieron ganas de dar un paseo más largo con su perro. Y como dio un paseo más largo, conoció a Mateo, que la invitó a salir. Por eso se compró un vestido. Un vestido que le encantó a Mateo. Que encantado, le mandó flores. Flores que emocionaron a Andrea. Y emocionada, se acordó de Mateo. Del paseo. Y de su lindo perro. Y así volvió a sentirse bien. Por eso le provocó acabar el día disfrutando de unas deliciosas Agualay de costa. Galletas Soda y Agualay de costa. Cuando eliges cuidarte, eliges sentirte bien. Para variar de costa.